El vendedor de maquinitas de afectar me contestó. Dice que por qué no puse el video, que si él no ofendió, mira, solamente no se ofende. Diciendo malas palabras. Para mí, lo que tú hiciste es una ofensa. Porque tú me hiciste, tú pensaste que yo que escuché tu video soy estúpido. No soy estúpido, soy inteligente. Y tú lo sabes. Tú mandaste, tú quisiste poner un mensaje diciéndole a la gente que los que están apoyando a Kamala son brutos. Que el inteligente es Donald Trump. Más o menos ese es el mensaje subliminal que tú quisiste mandar. Yo lo canté enseguida. Yo lo canté enseguida. Que tú eres un traidor. Tú eres un enemigo de la democracia. Tú eres un enemigo de la constitución de los Estados Unidos. Porque tú apoyas a un tipo que pide fusilamiento al que piensa diferente. Y si tú apoyas a un tipo que piensa, que hay que fusilar al que piensa diferente. Tú me estás faltando el respeto. Tú mencionando a mi mamá o otras cosas. Así solo no se ofende. Para mí es una ofensa. Que se apoye a una persona. No, olvídate de todo lo demás. Todo lo demás que ha hecho. Ya por el no te voy a contar todo lo que ha hecho. Te voy a hablar de lo que hizo ayer. Decir que el que piensa diferente hay que fusilarlo. Si tú apoyas a eso, tú me estás faltando el respeto. Para no decirte que te conviertes en mi enemigo. Tú no eres mi enemigo porque tú no eres nadie. Usted solamente es un vendedor de maquinitas a afeitar. Pero en otro momento de la historia, usted fuera mi enemigo. Porque yo pienso diferente a esa persona. Quiere decir que esa persona me fusilaría a mí. Y tú estás apoyando al que me quiere fusilar. Entonces, ¿en qué te convierte, papi? Te das cuenta que tú eres un falta de respeto. Traidor. 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 Traidor.